...7 casos que tienen que tratar en el plenario. Vamos a ver la postura del MPP en este y otros temas. Y recibimos al senador y exdirector general del Ministerio del Interior, Charles Carrera. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Bienvenido, Charles. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Vean, bienvenido. Bueno, coincidís con la visión de Mónica Xavier en cuanto a que faltó discusión en esos 17 casos? No, mirá, yo te voy a decir cuál es la posición del movimiento Participación Popular. Sí, claro. Nosotros estuvimos discutiendo y dijimos que no vamos a hablar hasta el 15 de diciembre. Es decir, luego la posición nuestra la vamos a dar en el plenario y allí es cuando vamos a dar la posición orgánica de mi organización. Vean, no sé qué está allí. Nada. No te pregunto por eso. Bueno, te pregunto por otra cosa. Que tiene que ver también con Mónica Xavier y declaraciones, así como también de Daniel Martínez, además precandidato por el Frente Amplio, en cuanto al Ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Los dos se dieron a entender como que se podría haber corrido de la cartera. Mónica Xavier dijo que lleva muchos años, Daniel Martínez no fue específico en su respuesta y tú dijiste que eso habría que tratarlo en la interna. Sí, nosotros consideramos que fueron muy injustas las apreciaciones de la senadora Xavier y de Daniel Martínez porque creemos realmente que hay temas que hay que discutirlos hacia la interna. Realmente yo creo que Bonomi, la gestión de Eduardo Bonomi ha tenido un montón de haberes y yo creo que uno de ellos es la profunda transformación de la policía nacional. Es decir, luego Bonomi, es decir, la policía es otra. Y eso creo que hay que llevar en cuenta. A nosotros realmente nos duele muchísimo cuando pasan hechos desgraciados o, por ejemplo, cuando ocurren delitos, porque realmente nosotros vivimos como vive la mayoría de la ciudadanía y sentimos dolor cuando sufren delitos. Pero considero que lo que hay que tener bien claro es que nosotros no estamos conformes con los resultados que tenemos hasta la fecha. Entonces, esa es la verdad. Pero realmente yo creo que Bonomi ha puesto mucho empeño en transformar una institución que estaba muy atrasada, que no tenía tecnología, que no tenía salarios dignos. Algo que por mucho tiempo, por muchas décadas, la oposición, cuando era gobierno, quería hacerlo y no lo pudo hacer. ¿Y por qué muchos de los sindicatos policiales? Porque todo lo que estás diciendo sería también en beneficio a la propia policía. Digo, estar mejor equipados en cuanto a uniforme, tener mejores salarios, trabajar de mejor forma. ¿Por qué muchos de los sindicatos dicen que no se ponen de acuerdo con Bonomi? Yo no sabría decirte, pero lo que pasa, mirá, el problema de los sindicatos policiales, hay muchos sindicatos que creo que realmente no representan a la mayoría de los trabajadores policiales. Hay, por ejemplo, hay sindicalistas que hablan de temas de operativa policial sin ser policías. Por ejemplo, no son policías ejecutivos, sino que son policías especializados. Me parece que pasa mucho de eso, pero realmente la mayoría de los policías reconoce que tiene un mejor salario, que tiene una mejor profesionalización, que tiene mejores armas y que tiene mejor equipamiento. Ahora, Charles, este debate sobre la situación de Bonomi, su gestión, el hecho de que haya salido de la interna del Frente Amplio con declaraciones como la de Javier, tiene que ver con la campaña electoral, ¿a qué lo atribuye? Yo creo que parte de eso está el tema de la campaña electoral, que nosotros tenemos diferentes visiones en torno a los temas de seguridad y convivencia, con los compañeros del Partido Socialista, eso es público, pero siempre lo dimos en un marco de unidad y un marco de discusión interna. Así hemos llegado a muchos acuerdos, pero creo que me da la impresión que pasa por eso, ¿no? Pasa porque se vienen las internas y hay que marcar perfiles. También se viene la censura, ¿no? A Bonomi hay como cuatro temas de estas semanas que tienen que ver primero con el aumento y las cifras de delitos. Lo que sucedió en Artigas con los tabacaleros, la movilización del G20 y la decisión de que no actuará la policía, que eso todavía está en discusión y de paso te lo consulto. Y también el comunicado del Ministerio del Interior luego de la investigación del comisionado parlamentario, que el recluso no había sido asesinado por otro recluso, con un corte carcelario, sino por la propia policía dentro del establecimiento. Lo que definimos la semana pasada es que la bancada de escenarios oficialistas va a respaldar al Poder Ejecutivo. Eso fue definido la semana pasada. En cuanto a la censura, la vamos a discutir ahora el próximo jueves. Allí hay temas que son realmente falsos, son mentiras, por ejemplo. Decir en la propuesta de censura, decir que el ministro fue cómplice del asesinato a un recluso, eso es una falsedad absoluta. Toda la prueba y toda la documentación que tiene el comisionado parlamentario fue dado por la policía. Es decir, eso, en cuanto al comunicado, los comunicados, el Ministerio del Interior le comunicó a la población tal cual llegó la información en una primera instancia, le llegó de los canales de mando. Pero el propio Petit dice que un mes antes le había advertido a Bonomi que la información que estaba publicada en la página del Ministerio no era cierta y sin embargo, hasta que no se hizo público el informe de Petit, esa versión se mantuvo. No. Lo dice Petit. Está bien, Petit lo puede decir, pero en realidad uno cuando está en un cargo, uno se tiene que manejar en principio por los canales de comunicación interno. Fue lo que le dijo el director del Instituto Nacional de Rehabilitación en un principio. El Ministerio del Interior cambia la información cuando policía científica le dice que la muerte de ese recluso no se debió a un corte carcelario sino a otro tipo de armas. Entonces, pero miren el problema que estamos hoy. La justicia todavía no se expidió. Bueno, todos estamos llegando, realizando una serie de afirmaciones sin que el organismo que corresponde, que es la justicia, que se expida, todavía no se expidió. Bueno, pero el primer comunicado del Ministerio hacía una serie de afirmaciones también y tampoco la justicia se había expedido. Bueno, pero... Bueno, pues fue el primero del Ministerio el que dio la versión, no Petit. Está bien. El Petit ha pedido de los presos y sí con la autorización del Ministerio, que es lo que lo responde al comisionado parlamentario. Está bien que el... Si no estaba Petit, ¿qué pasaba? Pero está bien que el comisionado parlamentario investigue. Por supuesto. Pero ¿en qué pruebas se basa el comisionado parlamentario para investigar? En pruebas de la policía. En pruebas que le da la policía, 70 entrevistas, en creerle a presos que la policía no le creyó. Pero está bien, pero ¿y el ministro cómo se cree? La policía le estaba... Los policías y el director y el comunicado del Ministerio le estaba... No quiero decir mintiendo porque no sé quién tuvo la intención. En algún momento alguien tuvo la intención porque lo que había pasado estaba clarísimo. Si alguien tuvo la intención fue las jerarquías del INR. No, capaz que a la jerarquía del INR le cantaron errado también a los policías. ¿Cómo? Si se basaron los mismos testimonios de la policía, porque tú dices, bueno, le dieron toda la información a Petit. Pero también la tenía el ministerio. ¿Por qué el ministerio llegó a una conclusión y Petit a otra? No, no, pero el ministerio no llegó a ninguna conclusión. Pero es lo que estaba en la web. Cuando pasan los hechos, está bien, pero cuando ocurren los hechos, lo que se hace es comunicar a la población como siempre lo hace. Cuando hay una muerte o pasa un hecho desgraciado en un establecimiento carcelario, se le comunica a la población en general porque tiene derecho a tener esa información. Claro, pero hay que tener cuidado con lo que se comunica, ¿no? Bueno, pero... Pero uno se tiene que basar de acuerdo a los canales normales de mando. A partir de allí se despliegan una serie de investigaciones. Se da cuenta la justicia. La fiscalía hoy está investigando. Se desarrollaron investigaciones y carnas. Vos me decís que no nos podemos basar o que estamos siendo un poco apresurados en basarnos en el... No, no, no digo que están siendo apresurados. Que es el único elemento sin que actúe la justicia. No, yo te estoy dando un dato de la realidad. Y el dato de la realidad es que todavía la justicia no se explica. Sabemos lo que son los tiempos de la justicia. Ahora, ¿considerás que es grave que el ministerio haya dado una versión sobre sus propias fuentes que después no era la correcta? ¿O podría no llegar a serlo? No, no considero que sea grave. Pero corrieron al director. El director se lo removió por diferentes hipótesis. Quizás que esta estuvo, ¿no? Eso no sabría decirte porque yo no estoy dentro de un ministerio. Sí, hay una coincidencia temporal que es difícil de... Pero realmente a mí me parece que acá lo que hay que tener bien claro es que... A mí me parece que lo que hay que destacar es que esta investigación se pudo desarrollar y se está desarrollando en el ámbito de la fiscalía porque hay elementos de prueba de la policía, tanto un informe de policía científica como las cámaras que utilizaron los policías en ese momento que está a toda disposición allí de la justicia para que se pueda... Vale recordar también que la figura del comisionado parlamentario es producto también de estos gobiernos, ¿no? No, no, no. Yo creo que está bien lo que hizo el comisionado parlamentario en desarrollar una investigación. Pero, digo, a mí me parece que... Y está bueno también que él reconozca que todos los elementos de prueba que tuvo a la vista fueron los brindados por la policía. Bueno, ese es uno de los temas. Después el otro es el del G20, ¿no? Que mucha gente quedó sorprendida por la falta de respuesta ante esos 12, 15... O lo que entienden es falta de respuesta. ¿Cómo lo viste vos? ¿Qué pudiste hablar? Yo creo que no... Hay que estar ahí para decir... Primero, el ministro no está dando órdenes de actuar o no. Existen protocolos, existe una ley de procedimiento policial y existen protocolos que dicen cómo se debe actuar. ¿Pero se cumplieron esos protocolos? En principio... Porque viste las imágenes. ¿A vos te parece que estuvo bien? Yo creo... A mí me da la impresión de lo que... Estas personas, cuando actuaban cometiendo actos ilícitos, por decirlo de alguna manera, ellos salían de la marcha, cometían el acto y luego volvían a la marcha. A mí me da la impresión que la policía quizás que lo que evalúa en ese momento es que se actuaba, iba a tener un conflicto mayor y optó por el daño menor. Me da la impresión que actuó así la policía. Pero no se puede estar diciendo que el ministro da la orden de actuar o no. No, existe una ley de procedimiento policial y existen protocolos. Y aparentemente, por la información que surgió del trabajo ustedes mismos de la prensa, el jefe de policía había dado la orden de que... Actuara. De que se actuara. Pero por diferentes motivos. Entonces, allí lo que se está desarrollando es... No, pero la misma prensa y los colegas nuestros eran los que estaban allí, siendo agredidos. Decían, había 10 que estaban separados, con las caras tapadas, agrediéndonos y la policía no hizo nada. Yo creo que lo más grave de lo que ocurrió ese día fue el ataque hacia ustedes, hacia los trabajadores de la prensa. Eso fue lo más grave de lo que ocurrió ese día. No, la falta de respaldo policial, más allá de... No, y hacia la policía también, ¿no? Porque ahí está lo otro, Charles, que es... Muchas veces lo que vos mencionabas hoy de cómo se ha trabajado en este tiempo en mejorar la policía, que hay una parte que es bien cierta. Ahora, después vienen una y otra vez representantes de la oposición, de sindicatos policiales, etcétera, y nos dicen que la policía se siente desprotegida, que la policía se siente desmotivada. No, no, no es cierto. La policía tiene respaldo para trabajar. Existen normas, existe la ley de procedimiento policial que te da el respaldo para trabajar. Legal también, por ejemplo, el tema de las armas, para hablar de algo concreto. Pero existe respaldo legal. Lo que pasa es que hoy está en boga lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil, hay gente que los quiere traer para acá. Hay gente en nuestro país, en nuestro sistema político, hay políticos que quieren que cuando un policía... Sí, pero esto sucedió en el último mes y los sindicatos se fijan hace años. No, pero déjame terminar la idea. Hay representantes del sistema político que quieren que acá en nuestro país tengamos algunas leyes que cuando se utiliza el arma, se presuma que es legal. Nosotros eso no lo compartimos, porque eso al lugar del gatillo es fácil. La discusión que está teniendo Argentina en este momento, donde hay un protocolo que habilita a que en forma indiscriminada la utilicen las armas, bueno, eso acá nosotros no lo consideramos necesario, porque existe una ley que respalda el accionar del policía, del buen policía. Digo, y eso es la ley 18.315 y es una norma que lo respalda. Así que no están de acuerdo ustedes con una modificación del procedimiento policial. En principio te puedo decir que no, y más ir a una interpretación que vaya por ese lado, en la cual que se presuma que es legítimo cualquier utilización del arma. Porque eso puede dar lugar al gatillo fácil que no lo compartimos de ninguna manera. ¿Considerás que la imagen de Bonomi está desgastada para encarar esta campaña electoral? No sabría decirte, porque realmente el fotómetro, cuando uno sale, está en un acto, el fotómetro de Bonomi anda muy bien. Digo, es decir, muchas personas se acercan a pedirle fotografías y bueno, no sabría decirte realmente. No sabría decirte... Sí, bueno, igual es, como no, la muestra es discutible de lo que puede ser en un acto partidario, que alguien va o le piden fotos. Pero estas... Pero, y relacionado con lo que te preguntaba Ceci, en estas últimas semanas se le dio muchísimo respaldo en todo este tiempo a Sendik, a De León y sin embargo ahora están poniéndose en contra. Bueno, esto se va a... Pero no tiene nada que ver lo que está planteando de Bonomi. Lo mismo pasa, no, porque nadie hablaba de Bonomi y todo el gobierno siempre lo respaldó y ahora justo en estas últimas semanas, tanto Sabián como Martínez empiezan a decir, bueno, no estaría mal que se corriera, quizás un tema importante para las próximas elecciones que va a estar sobre la mesa es el de seguridad y la imagen de seguridad en este país es Bonomi. Y quizás ellos lo que están viendo es, bueno, corramos todo lo que a nivel de imagen a la población no le sirve para ganar un cuarto gobierno y quizás es el más difícil en estas últimas elecciones. Sin lugar a dudas va a ser la campaña más difícil, pero yo lo que te puedo decir es que estas elecciones, Tabaré Vázquez la ganó afirmando y apoyándose y apoyando la gestión de Bonomi. Así que es lo que... Sí, con un compromiso que está muy lejos de cumplirse en cuanto a la baja de los rapines, de los homicidios que se prometieron bajar 30% y están arriba del 50% para arriba. Yo estaba en el ministerio y realmente la violencia estructural y la violencia social que tenemos hoy realmente es... a mí me llama la atención el cambio que existió en pocos años en nuestra sociedad en esos temas. Vos decías al principio que no están conformes con los resultados, o sea, reconocen que la situación es peor en materia de seguridad pública, pero no están... no lo atribuyen a la gestión de Bonomi del ministerio. Es... es... los temas de seguridad y convivencia son multicausales. No podemos atribuirle todo solamente a un sector de la política pública, sino que realmente deben desarrollarse a través de políticas integrales. Y hablando de eso, Charles, ¿sí tiene que ver con la derogación de los antecedentes de los menores? ¿El MPP no está de acuerdo? Nosotros no estamos de acuerdo, no, consideramos que es un profundo error, no fue discutido debidamente como tendría que haber sido discutido en el ámbito correspondiente, que era en otro eje, en el eje 4. O sea, no en el Congreso. No, no, está bien que se discuta en el Congreso, pero además el tema es que se discutió un periodo de tiempo, pero no se convocaron a los compañeros que teníamos una visión diferente. Hace muchísimos años que estamos discutiendo esta temática, hemos llegado a acuerdos internos y acuerdos externos, y realmente... y lo otro es que creo que estas normas trajeron beneficios en lo que tiene que ver con la menor participación de los adolescentes en el mundo del delito y ha bajado el tema de la reincidencia. Ajá, Charles, respecto a esto de los resultados, porque me pareció interesante que al principio reconozcas que no están conformes con los resultados, más allá de que sí están conformes con cómo han emprendido la tarea y esta transformación, y ahí cada uno podrá tener su mirada, pero sí se reconoce que en materia de seguridad pública, no en lo que es la tarea del Ministerio, sino en seguridad pública, estamos peor, y hay cierto desconocimiento a la interna del Frente Amplio de eso, porque el otro día Javier Miranda nos dijo que no estaba tan seguro de que estuviéramos peor. No... No vinculo con esto que vinieras hablando, de que en la interna capaz que estos temas no están... No, el tema es que... es decir, ahora estamos emprendiendo operativos con otros sectores del Estado uruguayo, en barrios, se les está dando una lucha frontal contra el microtráfico, y eso me parece que estos operativos se tendrían que haber realizado antes. En el año 2011, cuando desde la cartera de interior Eduardo Bonomi buscó realizarlos, no le dieron el apoyo necesario en aquel momento. Apoyo político. El apoyo político, y además decía que se estaban estigmatizando barrios. ¿Hay parte de la izquierda que sigue con un discurso demasiado romántico? Lamentablemente sí, creo que es así. Pero bueno, estos hoy se están dando estos operativos, donde se está haciendo una lucha frontal contra el tema del microtráfico, y creo que el camino es el camino este de ir a dar el combate frontal en el territorio, pero en conjunto con otros organismos del Estado, que es la única manera de superar esas situaciones. Bien, y ves cambios... Trabajaste cerca de 12 años en el área social y de convivencia. ¿Ves cambios? Cambios es el que se... Con los operativos, para mejor. Sí, no, creo que sí. Por algo la gente del barrio, la gente que vive allí, aplaude y agradece la intervención policial y de la justicia. Y realmente esto, lo positivo también es que el nuevo Código Proceso Penal está permitiendo un trabajo, un muy buen trabajo, en coordinación entre la Fiscalía y la Policía, y se están logrando cosas bien interesantes. Que ese es el camino. Bien, Charles Carrera, muchísimas gracias. Gracias, senador, por venir. Gracias. Tenemos que hacer una tanda en desayunos informales. Al regreso vamos a estar hablando del...